Anteriormente a la CuraCraft Si, 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 exacto, como en los viejos tiempos, con armadura de diamante Aunque, aunque debo admitirlo, eh, no suena tan divertido si mis esclavos, no, para que... ¿Qué es eso? Ok, 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 señores ¿Qué? ¡Ahhh! 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 ¡Un cofre! ¡Un cofre que corre! ¡Un cofre que corre! ¿Quieren ver qué es lo que me he hecho con el diamante? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Exacto! ¡Una casa de diamante! ¡Al fin! ¡Al fin soy algo importante! ¡Una! ¡Una! ¡Ahhh! Estoy muy solo Ya estoy completamente hecho y derecho como quería Eh, tengo básicamente todo lo que yo quería Ahora soy muy fuerte, soy muy fuerte Tengo primero que nada mi casquito Con irrompibilidad tres Protección cuatro Luego tengo mi pechera con irrompibilidad tres Protección cuatro Health bonus tres Torns tres ¿Qué es eso de Torns? ¿Qué es eso de Torns? Pues no sé qué sea eso de Torns Pero lo puse y dije, pues bueno, para algo de servir Luego tengo mi... mis Legends, ¿no? Mis Legends bien bonitos Speed Legends se llaman No por nada se llaman Speed Legends E igual las Speed Boats Porque quiero que vean algo ¡Soy super veloz! ¡Soy super veloz! ¡Soy super veloz! Ahora podría ir a buscar a Tatito Podría ir a buscar al Diablo Swamps O a mis vecinos Porque también hay un chorro de mis vecinos ahí Que no les he visto las caras Y me gustaría conocerlos en persona Que por cierto, toda la experiencia para encantar mis cosas Las saqué de uno de mis vecinos Tenía unos mobs ahí en cautiverio Y entonces me puse a matarlos Ese hombre es muy malo Ese hombre ManuCraft Un tal ManuCraft Ahí tiene un chorro de mobs encerrados en jaulas Pero bueno, aproveché, ¿no? Vamos a matar mobsitos Y a sacarme un Chexpy 23.25 de ataque hace mi espadita Además, tiene un irrompibilidad 3, Knockback 2 y Help Draining 2 Es decir, si le pego a alguien A mí me va a dar vida Me va a dar vida al momento de pegarle Con mi hermosa espada Estoy muy contento con mis nuevos equipamientos Y todo eso Y además, mi nueva casa también Ya está más guapa Vamos a hacer un mini castillo aquí Es muy feo, pero... Pero... Es muy feo Mi otro castillo era mejor ¡No! Pero bueno, algo tiene Le faltan unas ventanas Le falta... ¡Le falta todo! ¡Es horrible! Pero tiene diamante Tiene diamante Y eso es lo que importa Tenemos más diamante allá adentro Para seguir haciendo nuestro castillo Porque la otra vez No sé Es que soñé Una vez Estaba soñando Que tenía un canal de YouTube Y en los comentarios me ponían Que Tatito sí estaba vivo Y yo creo que ese sueño es realidad Les digo Era un canal de YouTube Y tenía casi 70 mil suscriptores ¿Ustedes creen? Y luego la gente ahí me comentaba Cosas bien chidas por YouTube Y me decían ¡Eh, Matador! Tú puedes Me gustan mucho tus videos Y me daban likes Y luego este video Soñé también que llegaba a los mil likes Y así ¡Oh! Me quedé así como que ¡Ah, no manches! Mil likes Si les está gustando la serie Y... Pero sí Era todo un sueño Además también me acuerdo Que en el sueño Me decían Que para hacer las flechas Del arco este De Slowness Tenía que matar unos árboles Que me iban a tirar Unas flechas Que me iban a servir Para... Pues para... Para accionar mi arco Pero realmente... Realmente no tengo ni idea De cuál flecha es Creo que es esta Pero necesito algo de esto Holy Top Pedals ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Vamos a probar mi nueva arma Vamos a probar mi nueva arma Matador No te vayas para atrás Tienes que darles pelea Tienes que darles pelea ¿Quieren pelea? Pues les daré pelea ¡Les daré pelea! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Shit! Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es fuerte Tranquilo No pasa nada No pasa nada Aquí no pasa nada ¡Bien! He matado a uno ¡He matado a uno! ¡El siguiente! ¡Ah! ¿Qué me hizo? Ok Esperen 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 Tranquilos Tenemos que matar primero a ese grande Que es el que me está molestando ¡Vamos para el grande! ¡Vamos para el grande! ¡El bateador nunca se ha hecho para atrás! ¡Oh! ¡Shit! Pero, pero sí me echan para atrás Pero sí ¡Quítate Chococopic! ¡Chococopic! ¡Ayúdame! ¿Sabías que también? ¡No! ¡Porque le pegan a Chococopic! ¡Ay! ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Yeloo Chocobo? No sé por qué le dije Chococopic Ese en mi sueño Era un shader Entonces ya está el árbol ¡Está huyendo! ¡Está huyendo el árbol! ¡Ah! ¡Está huyendo el árbol! ¡Muere! ¡Muere árbol! ¡No, no, no, no! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ah! ¡Está huyendo el árbol de mí! ¡Muere árbol! ¡Muere! ¡Muere! Venga, vamos a rodearlo Vamos a rodearlo Vamos a rodearlo ¡Ya! ¡Rodealo! ¡Rodealo! Que no te pegue De ladito, de ladito ¡Ahí está! ¡Por atrás duele más! ¡Por atrás duele más! Ok, 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 ok Bueno, voy a organizar todo Porque me pierdo solo Me pierdo solo No, 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 no Eso es una barbaridad Una barbaridad Entonces voy a organizar ¿Qué es lo que voy a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer, matador? El día de hoy Muy bien Sería craftear este cofre Para poder craftearlo Necesitamos una Blood Infusion Core ¿Cómo hacemos una Blood Infusion Core? Lo hacemos de esta manera ¿Cómo hacemos de esta manera? Bueno, ahorita Ahorita veremos más o menos Cómo hacerlo Tengo una ligera idea De cómo se hacía Primero, necesito sangre ¿Cómo sacamos la sangre? Pues matando gente Y recogiéndolo con una jeringuilla Y luego hacemos un cuadrito De cuatro De cuatro bloques Hacia abajo Como el jacuzzi que tengo allá Pero con sangre Y luego tiramos esta cosita Y se va a convertir en esto Luego que se convierta en eso También vamos a poder sacar Harden Blood Del cubito de la sangre coabulada Y... Es un rollo Vamos a hacerlo Vamos a intentar hacerlo Pero primero Lo primero Necesitamos esta cosita Si no me equivoco Necesitamos nada más Y nada menos Que el Blood Extract Holy Arrow Para la Holy Arrow Necesitamos Holy Top Petals Para los Holy Top Petals Si no me equivoco Tenemos que ir a buscar Un arbolito Que nos lo va a tirar Y tenemos que matarlo Es un arbolito Que se mueve Entonces Después Ya nomás ponía Uno de estos aquí Este aquí Y luego Los Spicks acá arriba Y así era Así era Ahora tengo que llenarlos De... Pues de... De cosas estas Voy a guardar Voy a guardar No creo que utilice mucho Y vámonos Vámonos De expedición Voy a dejar todo Voy a dejar todo Lo que no me sirve Vámonos 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 De expedición Tenemos que matar gente Y la gente Nos va a tirar Un poquito de sangre Y luego después de esa sangre Pues ya Los vamos a drenar Los vamos a drenar Le vamos a sacar toda la sangre Toda la sangre Tenemos que buscar gente Ok La tarea es simple Matar gente Pero vamos Eh... Rumbo a una dirección Donde hay arbolitos Para ver si nos encontramos Al señor árbol Que nos suelte Lo que necesitamos Necesitamos ese cofre A como de lugar Matador A como de lugar Muy bien Buscando Al árbol Que nos suelte El petal Quien sabe que cosa Ok La tarea es simple Matar gente Extraer su sangre Mira Matemos a él Hola amigo ¡Aaah! Oh se convirtió Oh se convirtió En un hombre lobo Eh aguanta compa Aguanta compa Se convirtió En un hombre lobo Creo que se lo jugó Este señor Vamos a matar Al Chocobo Muere Chocobo Si se fijan Cuando mato Se llena la jeringuilla Sola Es decir No necesito No necesito Recolectar nada Se está llenando Sola de sangre Oh Oh Necesito esto Muere pollo ¿Qué es eso? No ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¡Ah! Es que se escucha Que se acerca la vida Pero no los veo Muere ¡Oh! ¡Aguanta! Slow Hasta lenta Muere hasta lenta Llenamos la jeringuilla Ya la llenamos Perfecto Hemos llenado La jeringuita Y ahora es tiempo De irnos a casita Se supone Que primero Hacemos esto Y aquí se va a coabular Aquí bien chidis Chidis ¡Woo! ¡Sí! ¡Funcionó! Bueno Más o menos Más o menos Para esta estrellita Necesitamos varios de estos Entonces Pues necesitamos romper Esas Las Harden Blonde Charts Se supone Que me las da Esto ¡Ey! ¿Dónde está? Bueno Pues ya tengo el Flint En steel Es lo que necesitaba Para pues poder hacer Esta cosilla Ya Tira tanta marranada Que tienes aquí Y luego Ahora sí Dame los pedacitos Que estaba buscando Dame los pedacitos No seas mala onda ¡Ahí está! ¡Sí! Me los dio Me dio bien poquitos Ya Creo que con estos La armo Creo que con estos La armo ¡Ahí está! ¡Jeje! Bueno Pues ya se fue Mi jacuzzi De sangre Se me hace que voy a necesitar Ir por más sangre Bueno Hasta aquí vamos bien Ya tenemos esto Ahora necesitamos hacer Esta Dark Power Gem Pues agarramos La gemita normal Aquí tenemos La gemita normal Y pa'l agua pato A la agüita ¡Ay! Espérame La agarré muy rápido Tenemos que dejarlo Un momentito ahí Tenemos que dejarlo Unos cinco segundillos ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Wow! Ya mero llego los cien mil Era de una manera así Era de una manera así Creo que ya, ¿eh? Porque como que ahí Ahí pasó algo Un suceso medio raro ¿Dónde está? ¿Dónde estás, gema? ¡Aguanta! Ey, ¿dónde está? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Se evaporó toda? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La tenemos! Tenemos a la gema ¡No! ¡Quítate! ¡Listo! Ahí está, ahí está El matador está de fiesta Está de fiesta Muy bien, tenemos ahora sí, la dark gem Esta, y ahora necesitamos La chip, la harden Estas cositas, y nos va a dar La estrellita La estrellita Y ahora tenemos esto Y le ponemos todos los bloquecitos Estos de madera bien bonitos Y ya tenemos nuestro Bloches, y luego te toma La leche, es muy importante Esto no se tiene que olvidar, tomarte leche No, no es cierto, no es cierto No tienen que tomarse leche, ahora simplemente Agarran Pues la sangre, y Y ya Oh, no manches, no se llenó eso No puede ser, tiene que haber Algo, 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 no puede ser A ver, y si meto La jeringa así completa Mira, que poquita sangre Me pone, bueno, pero bueno No está bien, porque vamos a Vamos a tener Ah, mira, ahí está, así me quita la jeringa Perfecto Y ahora Pues vamos a poner A ver, que es lo que me faltaba Algo Al de Ya se acabaron las cosas De que, ay, me cuesta mucho Experiencia para arreglar esto Simplemente con este cofrecito Que está en este mundo Bien rarito Ponemos Bloches Y ya está Me gusta mucho este mundo Ya no necesito volver a reparar Y hacer otras de esas cosas Ya no Ya no, porque ya tengo un blood chest Que me va a reparar todo Es súper fácil Es súper fácil Nomás necesito sangre de mobs Misión secundaria Craftear el blood chest Completada Ahora vamos a por esos Petalitos De árbol Esos bien feos Que necesitamos para las flechas Que hay estos señores Miren, es que para eso quiero Por esto Quiero Mira, mira lo que me tiran Esos vatos Para eso quiero Lo que, lo que quería Ay, mira que me dio Unas bolitas Mira, un huevito Mystery egg Primitive mobs Eh, wool Un huevito Nos dio un huevito Vamos a ver para qué es el huevito Oh Baby support creeper Oh Tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo Te voy a cuidar con toda mi alma Amigo creeper Ven Ven amigo creeper Ven Sígueme Sígueme Ven No seas tibido Oh Oh Ahí están Ahí están Dos por uno Amigo No, no vayas a matarlos No quiero que te pase nada malo Por favor amigo Quédate aquí Quédate ahí Ahí, no vengas conmigo No quiero que mueras Oh Oh no Está pesado Está pesado Está Oh Muere ¿Nos dio la semillita? ¿No nos las dio? No, no, no la dio No puede ser No Oh He matado a mi amigo Se me atravesó mi amigo Es un inútil Se murió mi amigo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no, no No pasa nada Oigan Pero tengo Holy Top Set Sí Sí Se murió mi amigo Se murió mi amigo Pero tengo las Holy Top Set Las tengo Las tengo Killers Las tengo Hay fiesta Hay fiesta Hay fiesta No importa No importa mi amigo Pues Estaba guapo Estaba guapo No les voy a dejar mentir Pero se atravesó Él se lo Aguanten, aguanten Ahora todos contra mí Él se lo buscó Él se lo buscó Y ahora vamos a plantar Mis Holy Top Set Y de esa manera Pues ya tener mis Mis arrows bonitas Ahora sí Ahora sí Salen todos ¿No? Ahora sí Bien chulotes todos Me salió una bola Una bola de De cien mil gentes Todos me quieren matar Pero 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 Soy el matador Soy el matador Y a mí nadie Me sacó cita Ay que Antes me pegabas Antes corría de ti Porque eras muy fuerte Y corría Y corría Porque Ah no mames Es esa cosilla Pero ahora qué Ahora qué me vas a hacer Ahora sí Ahora qué piensas hacer Mira hazlo lento Hazlo lento al pobrecito Mira Mira todo lo que me dropearon Pero tengo las Holy Top Set Babies Pues ya hemos cumplido Todas las misiones Ahora sólo queda ir a casa Preparar Dejar nuestro Pues nuestro sembradillo De los Holy De los Holy Set Esas cosillas ¿No? Que nos dieron Y Pues ya poder A gusto Ir a buscar Al gran tatito ¿No? Al tatito Tails Vamos a buscarlo Al tatito No es que No es que me interese mucho Pero Pues es que es buena onda Y además Es que ya no es tanto De que Ah no Pues es que lo necesito Porque me da miedo Este lugar No es que La verdad Es que es bien chido Es bien chido Sacó plashido Sacó plashido Y entonces Pues yo sé que tuvimos Nuestras diferencias En el pasado Y todo eso Pero pues aquí estoy solo Y me aburro Me aburro solo Estar así Solillo Caminando Pues como que aburre Entonces Pues mejor me alío Con tatito Pero necesitamos buscarlo Porque por ahí Me dijeron Que no está muerto ¡Holy Tops! ¡Holy Tops! ¡Holy Tops míos! Perfecto Tengo los Holy Tops Ahí están Para que vean Que sí Era verdad Era verdad Mira Y ahora me dio Cuatro Holy Tops Y vamos a Gástatelo todo Yo quiero Dame todo el bond mill Para que ya esté Completa ahí Todo el Para ya tener aquí Nuestro sembradío De Holy De Creo que he encontrado La casa De mi querido Tatito ¿Querido? Bueno Ya sabemos Que tuvimos Nuestras diferencias Pero La verdad Es que ahora Lo aprecio Ahora lo aprecio Y definitivamente Esa es su casa Me acuerdo mucho Cuando él era El más débil De todos los reinos Y todos lo matábamos Bien chido Y a toda su gente La quemábamos Bien feo Pero me acuerdo Que él siempre Construía así Y así su reino Los tenía bien bonitos Con sus casas Bien nice Y luego nos lo robamos Todos y matamos A su gente Pero no importa No importa Eso ya pasó Ahora son los amigos Tatito Sé que estás aquí Ábreme Está abierta la puerta Vamos a cerrarla Porque yo tengo modales Y luego la abrimos Y ahora ¿Tú quién eres? Déjame cambiarme ¿Qué carajo? ¡Ah! ¿Tú quién eres? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo me dio a mí? ¡Tatito! 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 ¿Dónde estabas? Oye Pensaba que tú Estabas muerto Mano Yo estaba cantando Victoria Yo dije Tengo una casa Se acabó la casa Y esta casita Y esta casita Y esta armadura Por favor Primero que nada Tú siempre siendo El más débil Como siempre Como siempre Como siempre Siendo el más débil Mira mi hermosa ¡Eh! Tu armadura No me digas Con tu armadura Que estás en mi hogar Y aquí se respeta Ah mira Mira Ya tú estás haciendo Reguero Mira lo que tú Acabas de hacer Mira Ya me rompiste la matita No 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 Tatito ¿Pero qué no estabas muerto? ¿Cómo que no? ¿Aquí no puedes morir? ¿O qué está pasando aquí? Cuéntame No entiendo Para que sepas Yo estoy en mi feng shui Hasta que llegaste Yo dije Ok Aquí está Esta es mi casita Por el resto de la eternidad Y de momento Apareciste tú Y me jodiste Es mi feng shui Ya me jodiste la paz Que me vino a mi hogar Este es mi trofeo De creeper Yo maté un creeper Y me dieron este trofeo Bien por encima De los tomates Y aquí yo tengo mi cabeza Porque soy bien presumido Y me gusta que la gente sepa Que está en mi casa No 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 Tatito Tú estás mal Tú estás mal ¿Por qué te enfocas en esto? Ey 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 Yo tuve que hacer Mi propio shelter Porque aunque yo Esté aquí Sin que me pase algo Siempre me mata Una persona Cabrón Siempre me mata alguien Y yo digo Mira pal cara Yo no puedo estar Huyéndole a la gente Sí 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 Pero para eso Constrúyete Ponte una armadura Bonita Encantada ¿Cómo vas a ir por Iron Con Iron A mí no me importa Un diablo Que armadura yo tenga Yo no estoy con esa Con esa Yo tengo esta armadura Yo tengo mi escudo Yo se lo mamó El mundo entero Se lo tengo súper súper Chupado a Dios No Cabrón Notch Yo no se lo voy a chupar Esta vez yo vine a esta Yo vine preparado Con mi porquería Que realmente Es madera Cubitos Este Cristales Madera Y más madera Y coverstone Como para hacer casa Y yo me lo voy a llevar Porque yo tengo pensado Hacer otra cosa ¿Sabes qué? Te voy a ser sincero ¿Qué? Yo no soy bueno Haciendo casas Me he armado ¿Qué tal que si hacemos Un trueque? Yo te doy armaduras Y tú me ayudas a hacer Mi hermosa casita Dale, dale Vamos a hacer eso Pero deja de estar pegando Pero la próxima vez Que tú me pegues Esto es guerra Cabrón Porque eso es guerra ¡Alcánzame! Arrojate Cagate en tu madre Tú vas a salir a la casa Arranca pa'l carajo Antes de que Saque los diablos O algo así Cabrón Tienes el diablo Para no ser tú Intenta alcanzarme Mi casita Mi fuerte Está más bonita Que el tuyo Eso sí ¿Para qué me estás Criticando mi casa Si tú vienes Y llegaste Hacia la mía ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ah! Solamente para humillarte Ayúdame Ayúdame No seas en casa Mira, mira Mira, mira No seas tan pendejo ¿Ok? No seas tan pendejo ¿Quién es este? Este tipo tiene un marshmallow En el pico Mira Oh my Mátate Wow, wow, wow Mira, mira Tira cosas Coge las cosas No seas de Tú sí que sabes De expedicial En verdad Tiene mucha porquería Olvida Ya estoy lleno Vamos ¿Qué rollo es eso? ¿Este es tu castillo? Sí Este es mi castillo No, no, no Es cierto Este no es Está bastante chocado Aquí está mi vecino Pero nunca me lo he topado Mi vecino ¿Vuelve? ¿Dónde moriste? ¿Te acuerdas? Aquí justo donde moriste No vamos a ir para allá Porque ya yo me morí ahí una vez Yo dije Mira para el carajo No, no, no Pero tranquilo Que yo te defiendo Yo te defiendo Tantito Tenemos Tenemos Un trato Tú me vas a ayudar Y yo te voy a defender Yo te quiero salir de ser Llega vez La última vez que vinimos para acá Nos metimos en un portal Yo salí Toqué algo Y me morí Sí Sí lo sabemos Porque ya sabemos Es de saberse que tú eres el más débil De los reinos Ah, claro Soy el más débil de los reinos Pero fuimos los cuatro últimos reinos En reinar Ah, sí Y construí Obviamente 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 Lo mío Es hacer negocio Y lo de ustedes Es con ¿Qué carajo es eso? ¿Tú escuchas eso? Carajo es un monstruo ¿Dónde está ese sonido? Creo que arriba Iremos a la casa De mi vecino Pero este hombre Está loco Ve ¿Qué rayo es esto? Tiene encerrado A mucha gente Mira Es un secuestrador Es un secuestrador Totito Hay que tener cuidado Con este Eso me sirve Ah, carajo Te está chupando Todos los speed El vecino No pasa nada No está Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Pero aléjate Aléjate Que yo también quiero Va, va Te doy chance Al cauca Hasta el otro Ay, carajo Pero dan duro Estos condenados Oye De este lado Hay Blaze Está bien Cómete los Blaze Yo me como esta gente Ahora sí Vámonos de aquí Vamos de allá No me da buena espina Y no quiero que acabes tú ahí Yo no No me preocupo por mí Pero tú sí Sí, claro Bueno ¿Quieres que te recuerde Cómo terminó la última vez Cuando estuvimos aquí? No venga No venga Con tus baterías Ve por aquí ¿Qué rayo es esto? ¿Qué? Yo no me pienso Ah, ok Tranquilo No pasa nada Oye Algún día Tendremos que entrar A esto ¿Recuerdas la última vez Que entramos ahí? ¿Qué rayos? Ahora hay mucho más portales Yo no sabía Ni que esto era de mano Este viaje No era como que Lo que yo estaba Como que planificar Tú me estabas relajando Mi casa Y tú lo que tienes Es una casa de un piso Bueno, no Esa no es mi casa Vámonos Acá está ¿Eso es tu casa o no? No, no, no es mi casa Claro que no Es una porquería Tiene un cadáver Tiene un cadáver En la parte del frente De la casa Este tipo Tiene que limpiar La marquesina Es una porquería No sé quién Pero es de mi vecino Otro vecino Que no sé quién es Acá está mi casa ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿No te dislumbra algo por ahí? ¿No te dislumbran esos diamantes? ¿Dónde estás? ¿Ya la viste? Sí, aquí Estoy viendo lo de la fuente Ah, te mueres de envidia ¿Verdad? Es un castillo común y corriente ¿Qué tú querías que yo hiciera? ¿Pero tiene diamantes? ¿Tú casitas madera? Estamos viviendo un tiempo Matador Donde el diamante Es como el oro Es inútil ¿Cuál inútil? Pues si es lo que llevas arriba puesto Yo tengo el casco de diamante Porque me quedaba mejor Mira, ve Ahora me veo fashion No me he centrado mucho en eso Esto es un castillo Esto es Mi casa Es un jacuzzi Sí, sí, sí Ven, ven, ven Yo no me pienso meter ahí Yo no me pienso meter ahí ¿Sabes por qué yo no me pienso meter ahí? Yo no sé dónde está el baño Yo pienso que ese también es el baño Eso que Tú puedes quedarte ahí solo ¿Cómo lo adivinaste? Yo me lo podía hueler Aquí hay un olorcito Y pensé que en eso Y eso tiene que ser Aguas estancadas ahí Ahí tiene que cagar y mear Y bañarse también a la misma vez Mira, yo ¿Qué es lo que tú tienes pensado hacer? Yo, en mi parte Lo pensado era esto Verificar la área Y encontrarte Necesitamos unirnos, hermano Hablamos mucha mierda entre nosotros La verdad, yo ya voy a dejar de criticarte por tu armadura fea Que está muy de pobre, muy de pobre Y voy a dejar de hacerlo Lo haré por última vez Tu armadura Da asco Esta es la última vez que lo diré Hay que arreglar este reguero Hay que arreglar este reguero, bro Este reguero está brutal Y yo me di cuenta que tienes el mismo creeper que yo tengo Solamente que más presumido Porque tienes diamante ahí Sí, tiene diamante Deja de ser tan presumido con el diamante No, 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 no Diamante Tengo más, mira Acá tengo 64 más ¿Dónde? ¿Dónde tú estás? Aquí está Aquí tengo otros bloques de diamante Necesitamos hacer espacio aquí Acá es la sala así Acá es donde iba a estar todos mis cofres y todo Para que no arruinara la vista del principio Sí, a mí lo que me da gracia es que tú dices Aquí es donde va, a donde iba Aquí es donde va ahora, cabrón Ahora hay que empezar a hacer las cosas bien Es momento del cambio Hay que cambiar todo este desastre que tú hiciste aquí Esto parece como una casa metida en una montaña Yo estoy seguro que eso es lo que es Eso es lo que es Ay, Dios mío Un charco, un charco de... Ay, Dios mío Mara mía por criticarte, cabrón Pero es que esto es un deseo Es un millacuzzi Diga millacuzzi Es un baño Ah, cabrón, yo acabo de destruir el baño Vamos a hacer un baño Aquí es el baño Aquí es el baño No, Tatito Vienes a romper mi casa Hey, no tienes ni casa Llegué aquí por una ¿Tú quieres que te ayude o no? No, sí, sí, sí Ayúdame En el próximo capítulo El matador y Tatito Harán la nueva casa del matador O no Tal vez no la hacemos Tal vez hacemos otro video No sé No sé, no sé qué es lo que va a pasar Pero se supone Se supone Los esperamos para el próximo video Un saludo Dejar tu like si te gustó Una suscripción también Y también con Tatito Ahí estará el link En la descripción Para que también vayan a ver El capítulo de Tatito Y ya Hasta la próxima Me gustó Me gustó Estuvo chido el capítulo Hace muchas cosas Adiós